Hola, bueno, en esta parte del proceso ahora vamos a proceder a limpiar internamente el condensador con nitrógeno y un líquido dieléctrico para que pueda retirar todos los remanentes del aceite contaminado que haya internamente. Como pueden ver, nosotros ya le retiramos el filtro secador. El filtro está soldado aquí en este punto y en su lugar colocamos una válvula de carga a través de la cual vamos a suministrar el líquido dieléctrico. Es muy importante que entre la mayor cantidad de líquido para que al momento de meterle presión pueda barrer internamente todo el aceite contaminado que pueda haber. La importancia de este proceso es muy importante ya que este aceite contaminado, si no se retira, cuando esté instalado el nuevo compresor pueda haber una contaminación con el aceite que atrae el compresor y con el aceite que tiene el condensador y puede dañar el aceite del compresor e inutilizarlo. Entonces es muy importante que este aceite que está aquí en el condensador y en el evaporador sea barrido para poder garantizar que el sistema va a quedar limpio completamente.